Una situación típica de invierno, estamos el viernes y seguimos hablando de lluvia, de nieve y de frío, porque las temperaturas van a bajar y mucho. Esta es la situación de cara al viernes. Los chubascos van a estar presentes desde primera hora del día, pero van a ser más frecuentes durante la mañana en el suroeste asturiano. En el resto de la comunidad autónoma tendremos algunas precipitaciones poco importantes. Ojo, porque durante la mañana ya esas lluvias van a ir ganando fuerza. A partir de mediodía, las precipitaciones esperan en toda Asturias, llegarán a ser localmente fuertes y podrían aparecer acompañadas de tormenta. Hemos hablado de desplome térmico y eso hará que la cota de nieve el viernes baje hasta los 500 grados. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las temperaturas. El viernes comenzamos por las mínimas que bajan, un descenso térmico de entre 2 y 4 grados. Eso implica que aparecerán heladas en zonas altas de la cordillera y las máximas también van a descender. Y además, el descenso de las temperaturas diurnas va a ser notable. Si nos fijamos en la intensidad de las tonalidades frías en el occidente asturiano, vamos a perder hasta 8 grados respecto a las temperaturas previstas para mañana jueves. Y con todas esas condiciones vamos a tener el viernes una serie de avisos activos. Comenzamos por la mar y es que tendremos el aviso naranja activo por fenómenos costeros, mar combinada de 5 a 7 metros. También tendremos activo un aviso amarillo, en este caso por nevadas, en el suroeste, cordillera y picos de Europa. Esperamos acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve nueva en 24 horas. Y en las mismas zonas, en cordillera, picos de Europa y suroeste asturiano, también tendremos activo el aviso por fuertes rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Ahora, echamos un vistazo rápido al fin de semana porque también se presenta movidito. Comenzamos por el sábado, una jornada gris muy lluviosa, los chubascos de nuevo volverán a ser localmente intensos. Podrían aparecer acompañados de tormenta y la cota de nieve rondando los 500 metros con desplomes hasta los 400 metros. Además, las temperaturas seguirán bajando y el viento continuará soplando con intensidad, sobre todo en zonas altas y expuestas, donde las rachas podrían superar los 90 kilómetros por hora. De cara al domingo, pues amaneceremos con cielos muy nubosos, con precipitaciones generalizadas. Sin embargo, lo que se espera es que las lluvias vayan remitiendo durante la tarde. Además, las temperaturas se recuperan ligeramente y eso hará que la cota de nieve suba a...